En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el municipio de Aguililla no existe presencia de grupos de autodefensa, aseguró el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, dijo que no existe nada confirmado al respecto. Realmente no tenemos ninguna información respecto a este grupo que ustedes mencionan. Reina García dijo que este lunes conversaría nuevamente con el alcalde de Aguililla para analizar la situación que prevalece en este municipio. Hemos platicado con el presidente municipal de Aguililla todavía la semana pasada, lo haríamos ahora en un momento más para ver si esto que se empieza a comentar estaría confirmado o no. El mandatario estatal informó que existe vigilancia en la zona por las fuerzas policiales, con lo que según dijo garantiza la seguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.